Vaya golpetazo. Primero de todo, creo que los brackets le han venido bien para no sufrir una abulsión, que eso es cuando te das un golpe y el diente puede salir disparado. Estaban ahí bien agarrados con los brackets y con el arco, pero igualmente, obviamente, lo tiene muy inflamado. Aquí el mayor consejo que os voy a dar es que enseguida os pongáis hielo y por supuestísimo que acudas a tu ortodontista, porque aunque parezca que solo es el golpetazo, puede haber algún daño mayor interno de alguno de los dientes que hayan sufrido el traumatismo.